Nos acercamos ya a la cifra de 100 mil. En este sentido, pues, el récord de asesinatos del gobierno de Peña Nieto no es distinto del de Felipe Calderón. Entonces, el quiebre, Carmen, ya se hizo hace mucho tiempo. Esto, por parte del gobierno, esto ya no va a cambiar, no tienen cómo cambiar, no quieren cambiar.